Muy bien. Comenzamos. Primera pregunta. Dice sí. ¿A cuántos metros de un cruce ferroviario a nivel se puede estacionar? A. A más de 20 metros. B. A menos de 20 metros. C. A menos de 2 metros. Marque la respuesta que usted considera que es correcta. Un minuto, por favor. Muy bien. Estoy viendo sus respuestas. Vamos a ver. La mayoría de ustedes me marcan la letra A. A. Buenos días, las personas que llegan. Germán, buen día. Axel, buen día. Ustedes me dicen que es la letra A. A más de 20 metros y eso claramente que sí es correcto. Número 2. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es falsa? A. Discutir con alguien o estar pendiente de la radio del vehículo aumenta el riesgo de pasar por alto una situación relevante de tránsito. B. La falta de atención a las condiciones de tránsito es una de las principales causas de los accidentes. C. Un conductor que va con mucha prisa tiende a subestimar los riesgos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? C. Marque la respuesta que usted considera que es correcta. ¿Cuál cree usted que es falsa? C. Fíjese que en esta oportunidad la alternativa que es falsa es la letra C. Un conductor que va con mucha prisa tiende a sobreestimar los riesgos. En este caso cree que nunca le va a pasar nada. Muy bien, por lo tanto siempre se sugiere conducir con tranquilidad. Número 3. ¿Qué significa esta señal? A. Más adelante camino lateral. B. Más adelante incorporación de tránsito lateral derecho. C. Más adelante empalmes contrares consecutivos. C. Fíjese muy bien en la imagen, ya que la imagen nos va mostrando en este caso cuál es la respuesta. Claramente, más adelante hay la incorporación de tránsito lateral derecho y eso es correcto. Número 4. Con menor carga se requiere menos esfuerzo. En el vehículo esto se traduce en menos consumo de combustible. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Claramente que es verdadero, ¿verdad? Con menor carga, claramente menos esfuerzo. Es casi lógico. Número 5. ¿Cómo puede usted detener el sisagueo de una casa rodante que va remolcando? A. Disminuyendo la velocidad gradualmente. B. Acelerando para aumentar la velocidad. C. Moviendo el volante lentamente hacia cada lado. D. Deteniéndose lo más rápido que pueda. Muy bien. En este caso, claramente que tenemos que disminuir la velocidad gradualmente y recobrar, en este caso, el control del vehículo y del remolque en este caso. Número 6. ¿Qué debes hacer si te encuentras repentinamente con un camión en un camino estrecho y sinuoso? A. Acelerar para pasar rápidamente antes de que el camión se acerque. B. Reducir la velocidad y dirigir tu vehículo hacia la derecha con calma. C. Frenar bruscamente y detenerte en medio del camino. Claramente que en esta situación tenemos que actuar, ¿verdad? No podemos quedarnos paralizados y detener el vehículo al medio del camino. No. Tenemos que actuar, irnos primero a mantener la calma y luego dirigirnos hacia la derecha. ¿Existe un mayor riesgo de somnolencia en vías con A. Mucho tránsito, B. Muchas curvas, C. Camino monótono. Cuando hablamos de un camino monótono, hablamos de un camino que siempre es igual, que no tiene variante, ¿verdad? Y que el paisaje siempre es el mismo y la verdad es que eso causa aburrimiento y finalmente causa sueño. Y claramente que es la letra C. Número 8. En un cruce hay peatones atravesando la calle hacia la cual usted está virando. ¿Qué hace usted? A. Les toca la bocina para advertirle su presencia. B. Continúa ya que usted tiene el derecho preferente de paso. C. Les hace señas para que retrocedan. D. Espera permitiéndoles que crucen. D. Espera permitiéndoles que crucen y eso es correcto. No tenemos que apurar, recuerden que los peatones están dentro de los usuarios vulnerables. 9. Usted va conduciendo por un camino de doble tránsito cuando se encuentra con personas que van a caballo delante sur. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? A. Desplazarse hacia el centro de la calzada. B. Señalizar a la izquierda. C. Acelerar alrededor de ellos. D. Prepararse para reducir la velocidad. C. Claramente cuando nos encontramos con animales en la vía, tenemos que reducir la velocidad claramente. Ojalá no tocar la bocina, no asustar en este caso a los animales, ¿verdad? A. Número 10. Según el libro para la conducción en Chile, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? A. Porque no se pueden evitar. B. Porque tienen poco de azaroso e impredecibles y se pueden evitar. C. Porque son completamente predecibles. C. Muy bien. C. Claramente se les llama siniestros. C. No se les llama accidentes. C. Porque muchos de ellos se pueden evitar conociendo los factores de riesgo. C. Bien. C. Número 11. C. En un espacio entre usted y el vehículo que marcha delante de usted, es igual a lo que usted recorre en tres segundos. ¿Es suficiente este espacio cuando? A. Está lloviendo fuertemente. B. Recién ha cesado de llover. C. Las condiciones climáticas son buenas. O D. Cuando hay neblina. C. ¿Qué es lo que se llama? La regla de los tres segundos. Nos dicen que esa regla de los tres segundos funciona, podríamos decir, cuando está lloviendo fuerte, o cuando ha cesado de llover, o en condiciones climáticas buenas, o cuando hay neblina. ¿Cuándo funciona esta regla de los tres segundos? C. Funciona efectivamente. Claramente que la alternativa correcta es la letra C. C. Cuando las condiciones climáticas son buenas, es cuando tenemos que aplicar esta regla de los tres segundos. Por ejemplo, cuando hay lluvia, y la conducción con lluvia, la distancia entre un vehículo u otro aumenta el doble. ¿Ok? Por lo tanto, ya no serían los tres segundos. ¿Bien? Número 12. Con el motor parado, ¿qué sucede con el sistema de frenado cuando este está dotado de un servofreno? A. Los frenos actúan bien, da lo mismo que el motor esté funcionando, ¿no? B. No frena nada. C. Frena. Pero hay que presionar el pedal del freno con mucha fuerza. La alternativa correcta es la letra C, ¿verdad? Muy bien. Al encontrarse el motor apagado, el freno dotado de servofreno, se debe presionar el freno con mucha fuerza. Eso no aparece mucha explicación. El servofreno, les recuerdo, que es un mecanismo de los frenos que permite que los frenos sean hidráulicos. En el sentido que al momento de presionar el freno, no te cueste presionarlo y sea un freno que, entre comillas, sea elástico para poder ejecutar la conducción que corresponde. Cuando el motor está detenido, el pedal del freno se siente muy duro. Y cuando el motor está en marcha, el pedal del freno se siente más elástico. Eso es producto de los servofrenos, ¿bien? Número 13. Cuando conduce en la ciudad, ¿por qué razón debería usted tener cuidado al cruzarse con un bus que se encuentra detenido en una parada? A. Porque pueden aparecer peatones delante del bus. B. Porque el bus puede permanecer detenido. C. Porque el bus puede estar en parada. D. Porque el bus puede ponerse en movimiento repentinamente. B. Claramente que es la letra A, ya que pueden aparecer peatones delante del bus y eso es correcto. Número 14. ¿Qué debes hacer al aproximarte a una vía principal desde una secundaria en áreas rurales? A. Puedes incorporarte sin detenerte si no ves otros vehículos cerca. B. Tienes preferencia sobre los vehículos que circulan por la vía principal. C. Debes detenerte y ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía principal. B. Claramente que en esta situación, si veo, me tengo que integrar a una vía principal y yo vengo de una vía secundaria, efectivamente tengo que detenerme y ceder el paso a los vehículos que ya están circulando por ahí. Y eso es correcto. Multirrespuesta. Cuando conduce de noche, al adelantar, usted debería... Aquí marque dos respuestas. A. Mantener en todo momento sus luces altas. B. Tener mucho cuidado porque nuestra capacidad visual se ve reducida. C. Estar muy atentos a las curvas que pueda tener el camino. D. Tocar dos veces la bocina antes de desplazarse hacia la pista izquierda. Son dos alternativas. C. Claramente, la letra B. Tener mucho cuidado porque la visual está reducida. Sí. Estar muy atentos a las curvas, claramente que sí. Y vamos a corregir y eso claramente que es correcto. Número 16. Al conducir con frecuencia, nos vemos enfrentados a situaciones complejas que son provocadas por otros conductores. Si estas situaciones nos descontrolan y actuamos con agresividad, las consecuencias pueden ser catastróficas y demuestran de nuestra parte que somos A. Importantes porque hacemos valer nuestros derechos. B. Capaces de mantener el orden en la vía. C. Inmaduros y no tenemos autocontrol. B. Capaces de mantener el orden en la vía. C. Actuamos con agresividad. C. Claramente que la respuesta correcta es la letra C. Se refleja inmadurez y falta de autocontrol. Muy bien. Multirespuesta. Esta pregunta nos ha salido todos los días. ¿Qué debería hacer un conductor si va a 70 kilómetros por hora en una calzada de dos sentidos y aparece un animal en la vía? Muy bien. A. Desplazarse hacia la izquierda. B. Frenar en C. C. Seguir por la misma pista conduciendo. D. Disminuir la velocidad. Claramente, esta ya no salió todos los días. Claramente tengo que disminuir la velocidad y seguir por la misma pista conduciendo, en este caso hasta detenernos por si fuese necesario, ¿verdad? 18. ¿En dónde no sería indispensable revisar el estado de los frenos? A. Antes de hacer partir el vehículo luego de un largo tiempo sin haberlo utilizado. B. Al pasar por una calle inundada. C. Después de realizar viajes largos a alta velocidad por la carretera. Donde no sería indispensable revisar el estado de los frenos. C. Claramente que es la letra C, ya que en este caso cuando el vehículo no se ha usado por un largo tiempo hay que revisarlo y cuando el vehículo está o ha estado expuesto a mucha agua también hay que revisarlo, por lo tanto en esta situación no es necesario o no es indispensable. Número 19. Al estar estacionado detrás de otro vehículo, ¿a qué distancia de él debe hacerlo? A lo menos a unos 20 centímetros. B. A lo menos a unos 30 centímetros. C. A lo menos a unos 60 centímetros. Letra C. A 60 centímetros. Recuerde que la distancia de estacionamiento es 30-60. 30 centímetros de la cuneta, 60 centímetros del vehículo que está delante y el vehículo que está atrás. Con respecto a los antiestamínicos, pueden provocar un tiempo de reacción mayor. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Les recuerda que los antiestamínicos son los antialérgicos. La mayoría me dice que es verdadero y eso es correcto. Muy bien. ¿Qué distancia puede recorrer un vehículo que marcha atrás por la calzada? A. 100 metros. B. Ninguna de las anteriores. C. 50 metros. Atención con la pregunta, porque la pregunta no nos da muchos detalles. Lo que quiere decir que la marcha atrás o en qué momento puede conducir marcha atrás se deduce que es en cualquier situación. Y claramente que la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. ¿Qué focos o luces se prohíben? A. Los neblineros. B. Los busca caminos. C. Todos los que induzcan a error en la conducción. C. Claramente que es la letra C. C. Todas aquellas luces que no estén dentro del reglamento en la normativa y que no tengan el color que por normativa deben tener. Todos ellos se prohíben. ¿Muy bien? 23. La OMS considera a los siniestros de tránsito como un problema prioritario. A. Por la cantidad de infracciones. B. Por el dinero gastado en los siniestros. C. Por la cantidad de muertes ocurridas. D. Por la cantidad de jóvenes con licencia. C. Un problema prioritario. ¿Por qué es prioritario? Claramente porque en los siniestros de tránsito fallecen muchas personas. Cuando conduzca un remolque, éste deberá poseer frenos si su capacidad de carga es A. Superior a los 3.500 kilos. B. Superior a los 2.500 kilos. C. Superior a los 750 kilos. D. Inferior a los 3.500 kilos. ¿Qué remolque debe tener frenos? Ya. Les cuento que aquí... Bien, Susana. La Susana me marcó la correcta. La respuesta correcta es la letra C. C. Cuando un remolque tiene una capacidad, o en este caso pesa, más de 750 kilos, debe tener dos tipos de frenos, que son los frenos de inercia y los frenos de emergencia. Muy bien, por lo tanto, debe ser cuando la capacidad de carga es superior a los 750 kilos, debe tener sus frenos. ¿Ok? Así que, que no se lo olvide. Bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referente al consumo de alcohol y drogas es verdadera? A. Sus efectos negativos no se agravan si se mezclan ambas sustancias. B. Si un conductor se niega a realizar una prueba respiratoria o exámenes de sangre, se presumirá que está en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes. C. Mejoran permanentemente el rendimiento mental. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Y eso es correcto. Veintiséis. Veintiséis. ¿Cuáles de las siguientes circunstancias en un vehículo pueden favorecer la aparición de la fatiga al volar? A. Mala ventilación, altas temperaturas y un diseño poco ergonómico del asiento. Veintiséis. Veintiséis. Conducir con el aire acondicionado en funcionamiento y con una suspensión nueva. Veintiséis. Veintiséis. Buena ventilación y un asiento ergonómico. En este caso nos preguntan qué es lo que favorece la fatiga al volante. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Una mala ventilación, las altas temperaturas y claramente un diseño poco favorable también del asiento. Veintisiete. La distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción y la de frenado. Aproximadamente. ¿Cuál es la mínima distancia de detención total si la de un asfalto seco si usted viaja a 90 kilómetros por hora? Aquí tiene que hacer el cálculo. ¿Cuál es la mínima distancia de detención total si la de un asfalto seco? Muy bien. Recuerde que la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. La distancia de reacción se multiplica por tres y la distancia de frenado se multiplica por cinco. La alternativa correcta es la letra B. Muy bien. Y eso es correcto. Multirrespuesta. Las líneas transversales se emplean fundamentalmente en A. Cruces peligrosos. B. Frente a señales se da el paso o pare. C. En los cruces semaforizados. D. En los cruces con mucho tránsito. Multirrespuesta. Claramente todos ustedes me marcan que son todas las alternativas y vamos a ver y claramente que sí lo es. Todas son correctas. 29. De las siguientes infracciones a las normas de tránsito, ¿cuál de ellas es una infracción gravísima que además de la aplicación de una multa es sancionada con la suspensión de la licencia de conductor? A. Desobedecer las órdenes de un carabinero. B. Conducir un vehículo con neumáticos en mal estado. C. Adelantar en una curva. D. No respetar una luz roja o una señal pare. A. Les recuerdo que la pregunta es acerca de una infracción gravísima. La infracción gravísima en este caso corresponde a no respetar una luz roja o una señal pare o claramente a una señal pare. Ya en ese caso es una infracción gravísima. 30. Un conductor que lleva las luces bajas descubrirá a una persona con ropas oscuras a una distancia de aproximadamente a 125 metros, b 25 metros, c 60 metros. Luces bajas. Una persona con ropas oscuras a una distancia aproximada, b. Atención, muy bien, excelente, 25 metros y eso es correcto. 31. ¿Se puede instalar el sistema de retención infantil en el asiento delantero de un vehículo sedán? A. Si se puede. B. No se puede. B. Recuerde que aquí nos habla de un vehículo sedán. No nos están hablando de un vehículo, por ejemplo, de cabina simple. Muy bien, entonces en el caso de un vehículo sedán, claramente que no se puede, ¿verdad? 32. ¿Cuáles son las dos principales razones por las que no sería adecuado que usted adelantara al peatón en este momento? A. El vehículo de la izquierda podría avanzar y podría parecer sorpresivamente algún vehículo en sentido contrario. B. Podría asociar al peatón. C. La calzada es angosta y el peatón podría desviarse inesperadamente hacia la derecha. Dos principales razones. En este caso hay que marcar una alternativa porque las alternativas contienen dos razones. ¿Bien? Entonces en este caso, la alternativa correcta claramente que tendría que ser la letra A, ¿verdad? A. Y eso es correcto. 33. ¿Qué situación puede favorecer la aparición de fatiga al volante? A. A. Buena ventilación o bajas temperaturas al interior del vehículo. B. Conducir de noche o en condiciones climatológicas adversas. C. Circular por una vía con poco tráfico. B. Conducir de noche o en condiciones climatológicas adversas. Muy bien. 34. Dice así. ¿Qué debes hacer si estacionas tu vehículo de noche en una vía sin alumbrado público o cuando la visibilidad es escasa? A. Solo encender las luces de emergencia si hay otros vehículos cerca. B. Apagar las luces del vehículo para ahorrar batería. C. Mantener las luces de estacionamiento encendidas para ser visibles. C. Mantener las luces de estacionamiento encendidas para ser visibles y claramente que eso es correcto. Última pregunta de hoy. En la intersección no tiene semáforos ni señales. Usted está en el vehículo A naranja y quiere virar a la izquierda. ¿Cuándo puede virar? A. Antes que el vehículo B o azul pase. B. Después que el vehículo B azul pase. C. Apenas llegue a la intersección. B azul. B. Claramente que en esta situación cuando usted va a efectuar un viraje, el que tiene preferencia es el vehículo azul. B. Por lo tanto, usted tiene que dejar que pase el vehículo y después efectuar el viraje. B. Y eso es correcto. B. Muy bien. B. Perfecto. Hemos llegado al final de este videotest del día de hoy. B. Hemos tenido cero fallos en un total de 35 preguntas. B. Muy bien. B. Muy bien. B. Muy bien. B. Muy bien. B. Muy bien.